Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Viajando en V Nos vamos de Madrid a Lourdes, vamos a esquiar, va a hacer mal tiempo, viento, nieve y de todo Y además vamos más cargados que los mismísimos Reyes Magos de Oriente, así que salimos Llevamos una hora de viaje, consumo medio 19,5 Estamos llegando a Medinaceli, condiciones meteorológicas, fijaros Tenemos viento, tenemos ahí los molinos produciendo a pesar de que es un día con precio ínfimo Como podéis ver en la web de Sios, pero tenemos 4 grados Yo estoy yendo sin nada de regeneración, que el coche vaya a vela Lo que sí que tengo puesto, no el control crucero adaptativo porque creo que es más ineficiente Pero sí que lo de que me vaya girando el volante, o sea que la verdad es que es muy muy cómodo y funciona muy bien Tenemos hasta nuestro destino 169 kilómetros y según el coche no llegamos Yo confío en que sí, aunque vamos a poner la calefacción Y este hecho de poner la calefacción posiblemente comprometa que no podemos llegar a Zaragoza sin parar Así que os contamos si llegamos o no llegamos Estamos a 100 kilómetros de Zaragoza, encendimos la climatización Pero nos estamos llevando una sorpresa porque vamos a llegar, fijaros, tenemos el climatizador en eco Nos está consumiendo un 3% Y tenemos el coche en auto a 23 grados y medio, muy calentitos La verdad es que muy satisfecho porque vamos a llegar a Zaragoza salvo susto final Nos dice que nos quedan 149 kilómetros de autonomía Y os pongo el mapa y nos quedan 100 a destino Consumo medio que tenemos 182 kilómetros, 18.3 Muy bien Kia y con este frío Me dice el coche que no, pero yo confío en que sí Así que vamos a seguir hasta Zaragoza Me pone aquí el indicador, me lo creo, no me lo creo Confío en este coche, vamos ninito, vamos ninito Llegamos a Zaragoza al 12%, yo estaba seguro y confiaba en el Kia Niro Estamos cargando en un punto Repsol de 50 kilovatios y vamos a aprovechar para desayunar Ahí al fondo está la Basílica del Pilar, así que esto no es turismo de descampados Es decir, había reservado el punto con Repsol que lo puede reservar los últimos 15 minutos Pero al llegar, al darle a cargar, te ha dado un problema Tengo que llamar al soporte técnico, han sido 4 o 5 minutos, es una rabia y siempre falla con Repsol Pero bueno, quería asegurarme poder cargar, así que me la jugué Confiaba en que pudiese llegar y empezar la carga Pero la reserva de Wilde no funciona muy bien Así que nada, cargamos Y cuando esté al 100% nos vamos de aquí casi seguro directo ya a nuestro estilo A Lourdes El coche está ahí cargando Fijaros cómo viene el Ebro Viene hasta arriba de agua por las lluvias y las nieves de estos días Y al otro lado, la Basílica del Pilar Así que hoy no son turismo de descampados Hoy es turismo de monumentos Desayunado un poco caro Pero bueno, y ningún problema bajando el eléctrico Pero la verdad es que Fijaros cómo baja el río Ebro Pero va con una fuerza tremenda Dice Isa que se quiere bañar aquí dentro Aquí podéis ver Tras una hora de carga Sigue cargando a 40 y justo ha llegado al 78% Acaba de bajar la potencia de carga Así que desconectamos y nos vamos Salimos hacia Huesca y era todo autopista Pero me he equivocado de salida Y me he metido por una carretera nacional Por una carretera comarcal de pueblo Y nada, me dice que llegamos a Huesca en 40 minutos al 56% ¿Por qué vamos a hacer? Pues porque vamos a pasar un pequeño puerto Bueno, el Monrepos Un puertecillo más Sompor Y la cosa es que como está nevando siempre te dicen Oye, lleve el coche con el tanque lleno En este caso es de electricidad Y la batería del móvil cargada Así que por eso vamos a echar una pequeñita parada De nada, 10 minutos para cargar otra vez hasta el 70-80% Y ya de ahí seguimos hasta la siguiente parada Que va a ser en Urdos Os enseñaremos cómo está el panorama de nieve Porque está nevando Y eso es una cosa muy buena Quizá demasiado Pero oye, está nevando Eso es agua para los embalses Eso es producción para las centrales hidroeléctricas Así que maravilloso Estamos en Repsol Cargando a 42,2 Hemos parado en Almudébar Y no en Huesca Porque el punto de carga de Huesca Estaba a tope Así que nada Cargamos hasta el 80% 10-15 minutillos Y seguimos el viaje 77% Desconectamos Que ya llegamos seguro Con muchas garantías Y nos vamos Estamos pasado Villanueva Hemos parado un segundo Porque vamos de viaje Dos coches y estamos esperando al otro coche Para pasar juntos el puerto Fijaros qué día Está a punto de nevar Cayendo agua-nieve Y el consumo en este último tramo Se nos ha ido a 21,4 Hemos subido el puerto de Monrepos Hemos bajado a Hacca Un poquito a autopista Y fijaros que ya empieza a caer agua-nieve Así que Muy bien Nos queda 50% de batería El coche nos dice que llegamos Son 43% Urdos Veremos con qué porcentaje real llegamos Estamos en Francia Ya hemos llegado a Francia Despacito Que aquí hay más nieve Pero ya estamos en Francia Y nos dice que llegamos al destino Estamos en Francia Nieve partout Il y a de la neige partout Así que Vamos a Urdos Muy contento Nirito Muy contento Miraros qué bonito Ponemos los limpias Salimos de Urdos Llevamos 462 kilómetros Batería al 43% Siguiente destino Lourdes Según ABRP Llegamos un 22% Ahora lo ponemos Y a ver cómo llegamos Y aquí nos dice que llegamos al 24% Así que nada Este coche se puede viajar Sin ningún tipo de problema Nos vemos en Lourdes Hemos parado Estamos a 30 kilómetros de Lourdes No hay drama Llegamos con toda la autonomía Del todo Pero bueno Había muchas curvas Y a veces no me ha querido grabar Pero hemos pasado Una carretera Que era carretera Curva, 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 curva Y encima llena de troncos Parecía que habían estado Los castores tirando todo Pero bueno Lo de decir Es comodísimo conducir un coche Con el e-pedal En este tipo de carreteras Y es que solamente tienes que acelerar Y no tienes que frenar Es que es maravilloso Kia lo habéis conseguido Con el e-pedal Genial Llegamos a destino Os enseño estadísticas Que feliz Kia nos decía Que llegábamos al 25% Y al 25% Hemos llegado Maravilloso Muy grande Kia Gran trabajo Vamos a ver el resto De estadísticas Porque este último trayecto Ha sido a 11,3 Trayecto muy favorable Muchas curvas Pero después de recargar 15,6 558 kilómetros Medio 17,1 Y decir Si no hubiésemos cargado Pasado Zaragoza Ese 15% Habríamos llegado al 10% O sea que podríamos haber hecho Un viaje de 558 kilómetros Con nieve Con este Kia en Iro Con una última Única parada Del 12 al 80% En Zaragoza Ha ido muy bien el viaje Pueden decir El Tesla es para viajar Este en Iro También Se puede Frío Nieve Viento Y se puede Kia Habéis hecho un grandísimo trabajo Cargador de 22 kilovatios Pero este coche Solo admite 11 Lo hemos puesto a cargar Con la tarjeta de Kia Charge Más o menos Unos 13, 14 euros Por 3 horas de carga Que es lo que haré En un 25, 80% O sea que no está Nada mal Aquí en Francia Tiene un sistema Que te cobran bastante Por los minutos Y muy poquito Por los kilovatios En concreto Por esta carga Me cobran 59 centimos Por iniciarla 3,30 por cada hora Y luego cada kilovatio A 2 centimos O sea que más o menos Unos 12-13 euros Y lo dejamos en 80% Unos 12 euros ¿Qué pasa Tiene un Babe